La cammaker ha sobrecargado tus sistemas, Vega ya no controla a él. Si hubieras dejado que continuara el sacrificio, la humanidad habría sobrevivido. Pero ahora voy a resucitar al icono del pecado, devorará la Tierra y dejará tu mundo natal en ruinas. Tu planeta jamás volverá a conocer la vida y no será más que otro mundo extinguido por tu culpa. Este baluarte será ahora tu prisión. Despojados de poder, no seguirás entorpeciendo nuestra misión y la obra que debemos completar seguirá su curso. Él le ignoraba que tuvieras el visor demoníaco. Al final, la misma fuente de poder que querías erradicar de la Tierra, es la que te ayudará a salvarla. La misión en Sentinel Prime no ha sido un éxito. La consumción demoníaca de la Tierra se detuvo. Solo la hoja del crisol de un Slayer puede con un titán. Ve a la ciudad de los centinelas, Taras Naval, y recupera el crisol antes de que sea tarde. Sin él, el titán es impanable. Programando el portal a Taras Naval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mucho información, no hay problema, no hay miedo en la issusina, vaya del principio. La novedad no es algo desescluso. sustituida por un mundo corrupto bajo el mando de los Maiter. Pero no tenía por qué acabar así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Imagino que querrás probar el arma antes de que nos vayamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!